Muchos han caminado por este sendero, pero no todos se han mantenido con el éxito, inalcanzablemente, fantasma. Bienvenidos al espectáculo más impresionante, la calidad auditiva se manifiesta, con más de dos décadas haciéndote vibrar, con todo su poder audiovisual, fantasma. Con un sistema de alta fidelidad, que llena tus expectativas, ayer, ahora y siempre, la mejor música, cumbia. ¡Salsa! ¡Salsa! Nuestro sello de casa. Y claro, las joyas debajo del baúl. ¡Bienvenidos! Tú ya eres parte de nuestra victoria. Porque somos auténticamente mexicanos. Gracias a ti, somos un concepto inédito. ¡Fantasma! Procedente de Puebla, México. Llega, 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 César Juárez, César Juárez. César Juárez. Llega, el señor espectáculo. F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F Portesil San Felipe del Progreso, Estado de México Todo el aniversario de los Pequeños Killers Gracias a Don Martín Cetina A Salgabacho, gracias por habernos invitado el día de hoy Andrés Cetina Vamos a iniciar y que todos ustedes se diviertan Quiero saludar a toda mi banda, nada más denos chance Poco a poco vamos a saludarnos, no nos pongan los palazos en la cabeza Buenas noches, Portesil, México Bueno voy a iniciar y voy a empezar a mandar saludos a la banda 166 La banda para andar loca, César, nos da chance atrásito y con todo gusto atrás nada más César, tú sabes que mi banda Fandama de Toluca, Dragones Plus Master Brian, Diego Araceli, Toluca Pequeños Sonideros Para dar la bienvenida a Loy, Seto, Mayín, Ivancito, Eternamente Fandama Fandamazo para Barrio Boy, Ale Zapo, Choque, Pérez Primo, Solitarios Los número uno de la Dinastía Cetina Niños, Magadero, Luis, Lalo, Manús, Josué y el Cheques Para Morros 166 Pau, Lobo, Gasper, Pillo, Bu, Chávez, Chillo, Chés Organización decente Fandama Contigo César Juárez Para saludar a la anarquía Reconocimiento oficial en el día 99 Hasta Puebla donde nos han acompañado Niños de la Doce Quera Juan y Oscar Julie, Chicos, Gasser Payasitos, Angelitas, Crazy Mis Aicalas Para saludar a niños de corazón De Ángel Niños Solitarios Lagrimitas Madonna El Roger Mayoralgo presente Descente siempre Publicidades Barrios Puro Fandama Payasitos De Cristal Patos Jomba Niñas Sin Amor Fandama Contigo Activos K73 Sensación Traviesa Luis Publicidad de Papi Para Lalo Concepto Sonidero Angelitos Del Invierno Para Maggi Desde San Andrés De Los Baños Chavitos Locos Rocker 54 Para Lalo Chicos Locos Mis Aigados Fandama Payasitos De Cristal Pequeños Killer Sin Imitación Piratería Fandama Rocker Lo mejor de hoy en día Traviesos Locos Para La Habana De Michoacal Para el famoso Richi Mi Aigado Para Lupita Mor Fandama Concepto Sonidero Pequeños Killer Niños De La Doce De este lado Saludamos Fandama Para Iván Niñez Dayanitas Chicos Locos Isla Huaca Pura Banda Fandama La Reina Angelita Yemayá Pequeños Killer Para Morros Pequeños Killer Morros 166 Escato OBS Contigo Para Familiares Y Publicidades Peligrosas El Pilo Y Sus Panchitos Vamos a empezar A bailar Denos chance No podemos tocar Si ustedes mismos No nos dan la facilidad De tocar Jóvenes Queremos tocar Toda la hora Completa Denos la facilidad Chicos Locos C4 Lalo Loy CRS Z Tus Ayados Para Payasitos De Cristal Ya licenciado Te mandé cuatro Vámonos a bailar Para Cariñositos 13 Sonido Fandama César Juárez Te vamos a apoyar Pero muy locos Locos Niños de la 12 Cachimbas ADI Pequeños Canalitos Contigo Pequeños Killer César Juárez Fandama Familia Rodríguez San Josecito El Fresno San José Del sitio Organización Huesos Locos Chetos Botas La Hormiga El Gronga El Huesos Dieguito Luisito Niños Callequeros Rincón de los Pirules Vamos a empezar A bailar Hoy Muchacha enamorada Y triste Te has quedado Sola Sola Él se tuvo que marchar No lo puedes olvidar Todos los chavitos locos Sola Sola Maravilla No lo puedes olvidar Y te sientes Sola Sola de amor Muchacha enamorada Y triste Te has quedado Sola San Belitero Anarquial 99 Tuvo que marchar Tuvo que marchar No lo puedes olvidar Y te sientes Morros Y el Loco Sola Sola Niños Sonideros El Amargado Su Vida Auténticos Morros Uno Seis Con él Esa Esa Que esconde tu alma Porque a nadie Para Charlie Jonathan Mi loco El secreto Que guarda La luna Angelitas Crex San Juan de las Manzanas El secreto Que guarda Mandama Juanito Niños de las 12 A Campain México Pequeños Quiles Porque sola Te has quedado Uno, dos y tres César Juárez Otra vez Scrapies Decentes Mayorazgo Todos los metálicos San Pedro Rifano Panchito De regreso Guamanco Pilo Morros Uno Seis Seimau Toluca Y Puebla Barra Las Locos King Boy Ay triste No te sientas Sol Organización La Mafia Tu lucero Nacerá Solo Te acompañará No te sientas Todos los chicos Locos Locos Morros S K Z Soy Lelador La Habana Mis Locos Hoy contigo Fandame Mi Locos Hola Tu lucero Nacerá Solo De acción Payasito De cristal Sientas Hola Inalcanzable Inalcanzable Su niña Su niña linda Chis Luzero Chica De madros Te acompañará No te sientas Sola Sola De amor Todo un suceso César Juárez Volverte a ver Triste De regreso De regreso Fandama Mauri Vagos Chicos Locos Fandamazo Vagos 18 Un acerazo Payasos De cristal Ya bailan Licenciado Mari Poré Hola 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 Chicos Locos El borrará Una flor Una rosa Porque nunca pudo Mi princesa hermosa Sigues buscando un re Blanca y lalo Y a la noche Puro fantasma Puntar Pequeños Oliveros Rixos Guarda la luna Que ya eres mujer A mi mejor organización Metálica Guarda la luna Que ya eres mujer Buscalos Perseguidos Locos Barbacales Chivagabupi Y Callequero Bandamero Muchacha enamorada Y triste Niño de la 12 Crazy Paco Hola La banda maldita Tele B-b-b Nenitas de la 8 Él se tuvo que marchar Auténticos Pequeños Canalizos Hola Morros 7 Hola Morros William Vampiro Juanito Adictos El amargado Subida Pequeños Locos Crazy Power De Cone Niños de la 12 Organización Guerrero De tu alma Porque Niños Corazón De Ángel Pequeños Quiles Crucitos El barrio Muchacha en amor 54 Fantásticos 13 Adorzón Morros 166abb 9 10 1 4 166 Puro fantasma Secreto que guarda Traviesos, locos, Anakia 99 Con cariño y efecto Mi princesa hermosa Hillary El hostigoso Lobo Morros 166 Te amo, Danichico, Locos, Mauri Paco, Lagrimita, Roger, Mecha, Cachito Felicidades, Pequeños, Killer De sus amigos niños de las 12 Acamban El de San Pedrito Muchacha enamorada y triste no te sientas Machito de las 13, Grío Colina Calimba Tu lucero nace Organización C4, C4, Lloy, Palo, Mayín, Juanito, Pelón, Calandra Sola Sola de amor Pequeños, Killer Muchacha enamorada y triste no te sientas sola Orgullosamente fandama a todos los chicos Cero nacerá solo Chicos locos y van a los niños Sola Mi esposa Lupita Amor fandama y buen concepto sonidero Muchacha enamorada y triste no te sientas sola Tu lucero nacerá solo Te acompañará no te sientas sola Puro PBC, niños del corazón del ángel Jaltepec Amor Muchacha enamorada y triste no te sientas sola M-O-R-M-O-R-M-O-R-O-S-K-I-S Tu lucero nacerá solo Chicos macadero, Semilio Cien Porta Esquinto, Lucas, México Chango, Yes, Bebé Sola de amor Él borrará la tristeza Del amor que nunca pudo ser Pero sigues buscando un regreso Y a la noche poderle contar El secreto que guarda la luna que ya eres San Nicolás te apoya El unión sonidera Niños sonideros, organización Chuta los Mil Eros No es Chavitos locos, crucitos barrios, chavacos, michelrobol A ver, vamos a pedir un poquito de chance Levantamos palitos Y voy hasta sus lugares Para ver sus saludos A ver, compadre, me vas a picar un ojo Palito que los pique, palito que quitamos Así es que, por favor Seamos respetuosos La niña más hermosa Liz De parte de Jaimito Pequeños Canalitos Forever Desde 1994 Hemos formado Parte de la historia Y a venir a tu tocada Entraremos a la gloria Ladrillos Hebras Neto Pequeños Carillas Cacas Quilín Bolillo El Cabras Mi Aicado Puro César Juárez Chicos locos San Isidro Puro Pandama Chavitos Yes Bebé Iván Lalo Chicos locos Puro Pandama Ya licenciada Bailar con esa chamacota Reyes del dibujo Cristalito Bonsai Angelitos del Olvido Angelitos Gemayato Luca Lobo Mau Junior Jory Morros 166 Contigo César Juárez Somos únicos Originales Siempre Internacionales Porros locos San Antonio De la Huelta Payasitos 333 Aicado Pequeños Canalitos Forever Contigo César Juárez Esta noche Ángeles Del Invierno Barrio Azteca Organización Roca Pelos Huichiquís Güero Cuevas Laurita Pequeños Sonideros Ixur Panamorros 166 Mauri Gaper Lobo William Contigo César Juárez A ver de este lado Vamos a mandar a la banda Dragones Plus Licenciado De los Chance Para niños De la 12 Crazy Power Acambay Para Mauri Dali Chicos Locos Amor Bandama Para Panchitos De la 13 Pilo Calimba Rica Grillo Cacho Chón Barranda Locos Ya Licenciado La niña Que más amo Lupita De su amor Cruzito Payasitos De Cristal Reina Liz Niña Sin Amor Puebla Pequeños Locos Crazy Power Niños del Corazón De Ángel Pequeñas Chiles Chicos Locos Para Chavitos Locos Muy Locos Pachitos 13 Contigo César Juárez Para toda la banda Niños del Corazón De Ángel Changos 10 Bebé Chicos Locos Susaicados Anet Del famoso Chupe Amor Panamá Cumiambero Para Angelitas Del Infierno Ahí está La niña Maggie Para Hortava Loquiza Luis César Juárez ¡Gracias!